Música Como les dije, aquí está Dayana, no Dayana, no. Me ponen a hablar disparate estos señores. Dayana Goris está aquí con nosotros y está también Jesús. Héctor de la Cruz. Héctor de la Cruz, yo estoy ahí. Pero fíjate que siempre asocio las cosas, la Cruz y Jesús. Y Jesús, sí, es verdad. Héctor de la Cruz está aquí con nosotros. Héctor y Dayana están aquí, representantes de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado Dominicano, que dirige la doctora Yocasta Guzmán, que estuvo aquí hace poco, por cierto, anunciando el concurso y está también hablándonos de las ruedas de negocios de las que ustedes van a hablarnos hoy, después que recibamos a Kenia, nuestra compañera del Café Santo Domingo, que está aquí todos los días para hacer posible este programa. Este programa sería un problema si Kenia no viniera a traerlo a nosotros este Café Santo Domingo. No, no fuera posible hacer este programa, ¿verdad, Kenia? Así que muchas gracias a Kenia y muchas gracias a Indubán, a Industrias Vanileja, de la familia Perelló y el Café Santo Domingo. ¿Verdad que sí? Así que vamos a hablar de la rueda de negocios. Esta rueda de negocios número 23, ¿verdad, Dayana? 14. ¿De dónde es que yo estoy sacando estos números? Puede ser que sea por temas de fecha, por temas de fecha, sí, sí. Y como ya hemos realizado, venimos de, la doctora, por ejemplo, estuvo por aquí, y aprovecho ahí el momento para expresarle nuestra gratitud de parte de la doctora Yocasta Guzmán Santo, este espacio siempre abierto y disponible para todo este público y llevar siempre estas buenas nuevas sobre compras y contrataciones públicas en la República Dominicana. Entonces venimos desde la décimo segunda, que fue una rueda de negocio especial para mujeres, que es la primera que realizamos y en la cual, don Ramón, se realizaron nada más y nada menos que 913 entrevistas. Entrevistas de negocio. De negocio, exactamente. Y participaron 20 instituciones. O sea, y el dato, y nosotros hemos conversado con el Departamento de Fomento y creemos que el dato más importante que aparece aquí es que ese día hubieron 93 solicitudes de registro para acceder a las compras del Estado. Lo que nace de ahí entonces, se deriva la décimo tercera, que es dedicada a pequeños productores. Y el presidente, como siempre, poniendo el dedo en la llaga y yendo a los más necesitados, a los más pobres, a los campos. Entonces, emite el decreto 168-19, del cual se deriva entonces la décimo tercera rueda de negocio que participaron en esta, hubo más de 400 reuniones de negocio. Se celebró también en el Ministerio de Defensa, en, digamos, en coordinación con el Ministerio de Agricultura para dar cumplimiento al decreto 168-19. ¿Y tú eres encargada de fomento? No, yo coordino el área de sostenibilidad dentro de Fomento al Mercado. ¿Sostenibilidad? Sí, que es el punto que tenemos innovador para esta rueda del viernes. Tenemos una rueda de negocios exclusiva para proveedores de productos y bienes sostenibles y tecnológicos. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Pues, buscamos un poco de agregar valor al sistema de compra que, como bien decía Héctor, se ha venido fortaleciendo con toda esta política dirigida a MIPIMES, a mujeres. Y ahora queremos incorporar, pues, a los nuevos emprendedores, a toda esta innovación y tecnología, ya sea del área de la salud, del área de la iluminación eficiente, bienes y servicios que contaminen menos al medio ambiente para hacer un poco más coherente el sistema. Si el Estado es el mayor comprador del país, el que genera, entonces, también más residuos, entonces tenemos que comenzar a comprar pensando en cómo vamos a impactar menos al medio ambiente. Entonces, de eso trata la rueda, de eso trata la rueda de este viernes. Y todo aquel también que quiera conocer qué vende el Estado, qué va a comprar el Estado en los próximos meses, el próximo año, puede ir perfectamente, no tiene que ser proveedor, puede ir, ahí tenemos un stand de servicio, si usted quiere inscribirse para ser un nuevo proveedor o saber cómo funciona, ahí mismo puede salir con su certificación de proveedor ya solicitada. vamos a tener más de 20 instituciones públicas, recibiendo los interesados, dándoles información y concertando entrevistas de negocios, como usted decía al inicio. O sea, estamos hablando de que en un espacio como este, de estas ruedas de negocios, si usted no es todavía, no tiene el registro de proveedor del Estado, lo puede resolver. Puede resolverlo, y puede bien participar. Y participa en la rueda de negocio de una vez. Importante destacar ahí, don Ramón, que como todos los servicios que ofrece la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, el participar en la décimo cuarta rueda de negocio, como en otras, no representa ningún costo para el productor, o para el oferente, o para la persona que quiera ir a ver, que le interese, como decía Dayana, ser proveedores del Estado, porque aún no lo sea, puede ir, ver el proceso, conocer qué compran las instituciones, cuáles son las demandas, ofertar sus productos, y también hacer su solicitud para ser parte del registro de proveedores del Estado. De manera que es abierto que todas las personas, todos los productores, las mujeres, las MIPIMES pueden participar. Sí, y también tenemos capacitaciones. Vamos a tener diferentes capacitaciones sobre el uso del portal transaccional, porque hoy en día no importa en la región del país que usted se encuentra, con su celular, con su computadora, usted puede ofertarle al Estado. Entonces vamos a tener ahí capacitaciones sobre el uso de esta herramienta que ha venido a dinamizar y a transparentar mucho más lo que es el sistema de compras. Entonces también el que esté interesado en saber cómo funciona este portal, cómo ser usuario, cómo ofertar en línea, pues este es el momento idóneo. Es el viernes, como decíamos, a partir de las 8.30 de la mañana, en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa. Esto lo que quiere decir es cómo ha evolucionado el Estado dominicano en estos últimos siete años, que son los siete años de gobierno que ha tenido esta administración, el presidente Medina, y que son los siete años en que ha estado precisamente doña Yocasta Guzmán, ahí al frente de esa gestión. Antes, el proveedor del Estado, había que ser amigo de Ramón o de Héctor o de Dayana. Entonces, como uno era amigo de Ramón o de Héctor o de Dayana, uno decía, bueno, ahí donde la institución, donde está Héctor, yo voy a ver qué le puedo vender. Y hablo con Dayana y ella también me ayuda. Y cuando viene a ver hasta hay que le saco algo también a Dayana. Ha cambiado. El Estado ha cambiado mucho. Hoy usted puede tener acceso, puede ser un proveedor del Estado, y lo es de manera transparente, justa, además, justa, porque es abierta, usted puede ir y participa, y va también con los demás. El que ofrezca mejor, ese es el que va a venderle al Estado. Y a ese que el Estado le va a comprar. Correcto. Porque además el Estado es el mayor cliente. ¿Tú quieres decir algo, Dayana? No, y quería agregar a eso. Se te lee en la cara. No, no, quería agregar a eso, que en toda esta evolución se ha mejorado mucho el tema de los pagos, porque era un gran temor que tenían los ciudadanos al momento de decidir si venderle o no al Estado por esa demora. Se sigue trabajando, pero ha sido un trabajo y un esfuerzo conjunto de muchas instituciones públicas, claro, con el puntero también de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y es bueno que los ciudadanos se acerquen y sepan cómo está pagando el Estado, realmente me conviene, gente que antes intentó vender al Estado y que estaba desanimado, que ahora se puedan volver a acercar y agregar que ya son 82 mil proveedores y proveedoras del Estado. 82 mil. Y dato importante, rescatar ahí, me permite, don Ramón, de esos 82 mil, 18 mil son mujeres, pero el dato más importante, 25. Agosto de 2012, las mujeres eran solo 1,600 proveedoras. A través de todas estas iniciativas, ya hoy tenemos 18 mil y seguimos contando, porque ese corte fue al mes pasado. Era como, era menos del 10%, ahora está en un 25%. Exacto. Entonces ahí viene el decreto 350-17, como decía Dayana, para regularizar todo el tema del pago, porque ya ninguna institución puede comprar o contratar sin tener un certificado de apropiación de fondo presupuestaria. De manera que todo esto ha ido caminando y está enfocado a continuar mejorando. Pero, por ejemplo, para todos los amables televidentes que nos venden desde su casa, ¿qué significa, qué es una rueda de negocio, qué vemos en la rueda de negocio? Ustedes trajeron unos videítos. Sí, sí. Que me gustaría saber si los podemos compartir. Claro que sí. Han estado pasándolos como imágenes de apoyo, probablemente. Correcto. Probablemente, pero si hay algún testimonio en particular, me gustaría hoy escucharlo. ¿De quién es ese testimonio? Ahí tenemos un testimonio de una joven que vino desde La Vega y es productora de conejos. Entonces ella llega a la rueda de negocio y me dice, nos dice a nosotros en la recepción, yo quiero ofertar mis conejos, ¿qué yo puedo hacer? Entonces ella da su testimonio de cómo para ella, la última rueda de negocios que fue hecha en conjunto con el Ministerio de Agricultura y muchas instituciones que compran alimentos, ¿cómo fue su experiencia de venir del interior sin nada y salir de ahí ya con un proyecto en mano y con un registro de proveedor del Estado? Vamos a compartir ese testimonio. ¿Lo tenemos, señor director? Tenemos el testimonio. Vamos porque eso habla más que todos nosotros. Por más bien que hable Dayana y Héctor, que son dos estrellas, dos estrellas, pero eso habla, un testimonio habla más que todos nosotros. Adelante, señor director. Yo soy Marianely Sánchez, yo vengo de la provincia de Monseñor Nohuel, soy productora de conejos en una granja de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina y estoy en la rueda de negocios, llegué hasta aquí porque quería serme proveedora del Estado y así vender nuestra carne de conejo al Estado. Fui a un taller que impartió, que impartieron en La Vega y de ahí yo solicité ser proveedora y me dijeron que viniera aquí hoy con los documentos y gracias a Dios ya me voy con el documento, ya soy proveedora del Estado. Este, esta rueda de negocio ha sido muy importante para la granja, ya que he conocido muchos consumidores, muchas personas que de ahora en adelante van a consumir la carne de conejo. Este, y nada, quiero agradecerle por haberme invitado. Y nada, gracias. Para eso sirven estas ruedas de negocio, cuéntanos, porque tú fuiste el que recibiste a María Nelly, hablaste con ella o algo así. Yo la vi en La Vega, nosotros estamos viajando por todo el país, vamos a estar el día 18, aprovecho también la oportunidad, en San Francisco de Macorís, y vamos a estar con una rueda de negocios y a la vez una capacitación sobre este decreto que impulsa toda la compra al sector agropecuario nacional, que es el decreto 168-19. Entonces, justamente en una de esas actividades, de salud, salud, de sensibilización del decreto, ella se me acerca y yo le digo, mira, pero tú puedes ir, porque me dice, usted compra carne de conejo, y yo la verdad que no, no lo tenía ni en mente, no sabía, pero sí con todo este programa usted se puede incluir y puede venderle a muchísimas instituciones como el Ministerio de Defensa, por ejemplo, a la policía, a todos los que tienen comedores. Exactamente, los comedores económicos, el plan social de la presidencia. Entonces, ella me dice, ¿qué tengo que llevar? Y yo le digo, lleve su cédula, únicamente porque es una persona física, lleve su cédula, pero además lleve unas fotos, videos, que la gente pueda ver cómo usted tiene. Claro, sus conejos. Sí, cómo usted tiene sus conejos y así mismo vino ella, con sus fotos, con sus videos y enamoró. Visitó a 19 instituciones públicas, conversó con ellas en una mañana y además solicitó su registro para ser proveedora del Estado. Excelente, Héctor. Don Ramón, las ruedas de negocio llevan esperanza, llevan oportunidades de manera transparente porque se conversa en un espacio institucional de manera en donde el grande, el pequeño, las mujeres, las MIPIMES pueden participar en igualdad de condiciones. Y por ejemplo, cuando vemos todo esto, como dice Dayana, una productora de conejos que va y accede, entonces tengo que retomar las palabras de nuestra señora directora, la doctora Guzmán Santos, donde dice, ¿qué compra el Estado? Lo que compramos en casa, compramos café, compramos alimentos y bebidas, compramos carne, compramos productos tecnológicos, compramos ropa, y ahí está, por ejemplo, el inhabito. Entonces, o sea, todos, todos tenemos la oportunidad de participar y cada día se van simplificando más los transmites. Mira cómo le dice Dayana, o sea, traiga su cédula, traiganos fotos, traiganos un video, díganos cómo usted lo hace, cómo usted lo hace. O sea, hay un equipo que busca la forma, lo sensibiliza, lo capacita, porque todas estas ruedas van precedidas de un proceso de sensibilización, en donde se le enseña, Dayana, va, mira cuáles son tus productos, cómo tú puedes presentar una oferta ganadora para tener mayor oportunidad, porque eso es transparencia, educar a las personas para que participen en igualdad de condiciones. Es justicia también, es democracia, es democratizar esa participación en estos procesos de negocios del Estado. Y yo insisto en eso, insisto porque a mí también, yo estuve aquí en esta institución, al principio, la gente no quería participar en los procesos de compras y contrataciones, o participaron muy pocos, porque no es que el Estado no paga, el Estado paga a los 60 días y después un lío, cambiar el cheque y no sé cuánto, si hay fondo, que no hay fondo. Y yo digo, bueno, ahora hay que bregar con esta cultura, cambiar esta cultura de la desconfianza en el Estado, porque el Estado se había ganado esa desconfianza. Pero lo que está ocurriendo hoy es realmente una verdadera revolución en cuanto a participación. Es importante recalcar ese dato que ustedes dan, de cuántos son ahora los proveedores del Estado, son 82 mil y seguimos contando. 82 mil y seguimos contando. 18 mil mujeres y seguimos contando. Sí, porque ustedes no han contado a María Angélica, también tenían que contar, o ya está ahí contada. Ah, con 82 mil cuando hace siete años los proveedores del Estado andaban por diez y tantos mil. Diez y tantos mil, exactamente. Diez y tantos, no llegábamos probablemente a 20 mil. No, no llegábamos a 20 mil. Y estamos en cuatro veces más, de 20, 20 y algo a 82 mil. Oígame, eso quiere decir que hay un crecimiento importante en estos siete años de proveedores del Estado. Porque antes había 20 mil, pero espérese, porque todos no participaban tampoco. Eso es otro. Todos no participaban. Siempre había alguien que estaba más informado y que podía, por lo tanto, abrirse el camino. Y bueno, todos conocemos esa historia. Entonces, esta rueda de negocio, el próximo viernes, a partir de las ocho y media de la mañana, salón restauración, ministerio de defensa, salón restauración, eso allá en la 27 de febrero, a la plaza de la bandera, a la plaza de ubicar. Ya usted sabe, invitado todo el mundo, todo el mundazo, siempre y cuando, Dayana, lleve esta propuesta que ustedes dicen. Sí, es bueno que vayan preparados, porque quien no se prepara para vender, o sea, poco puede publicitarse. El espacio es idóneo, porque va a estar la dirección, va a estar regulado por todo un equipo de técnicos y profesionales, acompañado también de la doctora Guzmán. Las instituciones también van preparadas, le informan, mira, yo voy a comprar esto en los próximos trimestres, y entonces, si usted va a venderme, algo es bueno que usted me lleve, aunque sea un catálogo, o las fotos, o muestras, porque si son cosas pequeñas que podemos ver, también puede llevar las muestras, tarjetas de presentación, cualquier cosa con la que usted pueda dar a conocer su oficio, su profesión. Entonces, para que aproveche al máximo. Por ejemplo, en el caso que se enfoca un tanto a productos sostenibles y tecnológicos, digamos, un joven que está desarrollando un software, puede llevar bien una muestra en una tablet, en un celular, en una laptop, ¿verdad?, y mostrarle a la institución, mira, yo te ofrezco este sistema de servicio, por supuesto, una tarjeta de contacto, de manera que haya esa interacción, ese conversatorio, que pueda conocer la demanda, pero también escuchar de la unidad de compra, y decir, mira, nosotros tenemos una situación en nuestra institución, y que buscamos esto, estamos buscando aquello, y andamos por ahí. Entonces, se da esa interacción, y de ahí entonces, nace esa coyuntura y esa relación que se puede convertir en una relación de negocio a posterior. Exacto. ¿Y cuántos participaron, por ejemplo, en la última rueda de negocio? ¿Qué fue dónde? También en el Ministerio de Defensa. Fue ahí también. La de pequeños productores agrícolas. No tengo exacto el dato de personas, pero sí de entrevistas. Fueron 438 entrevistas. 38 entrevistas, porque nosotros medimos las oportunidades que tiene cada persona. Significa que usted tiene la entrada libre y gratuita, y va a visitar a tantas unidades de compra, o sea, tantas instituciones, como usted así lo desea. ¿Qué nosotros recomendamos? Que la visite a todas, porque a veces las personas se enfocan en los grandes ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, por poner un caso, Salud Pública. Pero usted no sabe si quizás una institución más pequeña es la que tiene la necesidad, porque no ha identificado ese tipo de proveedores. Exacto. Realmente fue una rueda muy bonita, muy buena, porque vinieron, como el caso de la joven que nos vio en La Vega, desde Monseñor Noal, vinieron gente de Asua, hasta de Pedernales. Entonces vinieron del sector agropecuario. Eso fue exclusiva para el sector agropecuario. Trajeron muestras de sus productos, aunque usted no lo crea yo. No, fue una rueda. Orégano, tomates. Todo, todo, todo. Sí, como pueden ver en los videos. Entonces fue muy bonito ese compartir, y como también ellos vieron que fue muy llano, porque teníamos charlas para ellos, todas sus preguntas, también un stand que está ahí para responderle. Y el simple hecho de venir del interior y que usted pueda ir ya con el trámite iniciado, y que no tenga que regresar, porque a través ya de la tecnología usted pueda tener esa certificación en cualquier parte del país. Exacto. Es un éxito. 20 instituciones, 93 solicitudes de registro peor del Estado, y 438 entrevistas de negocio. Sumarle a esto, que ahí estuvo un stand del Banco Agrícola, educando y dando las informaciones de cómo pueden acceder al crédito en el Banco Agrícola, y la Dirección General de Impuestos Internos también dispuso un stand para hablar sobre el tema del régimen simplificado. O sea, que es todo un andamiaje, pero además de eso, una sensibilización sobre el decreto 168-19 y las resoluciones emitidas por la Dirección y el Ministerio de Agricultura para dar cumplimiento a ese decreto de cómo los pequeños productores pueden acceder a las compras públicas de manera transparente, de manera democrática. Entonces, todo esto es democratizar, todo esto es llevar los recursos a las provincias, a los pueblos, a los municipios, es empoderar a las mujeres, a las asociaciones, como el tema de la visita sorpresa, todo esto es una vinculación completa, todo el sistema de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. ¿No nos queda otro testimonio de lo que ustedes trajeron ahí? Vamos a ver, yo estábamos viendo un video que también tiene audio, que es de la última rueda de negocios. Muy bien. Vámonos con esto. No, no nos da tiempo. Pero volvemos, volvemos, porque un tema queda para más. Están invitados, Dayana y Héctor, otra vez, Dayana Goris y Héctor de la Cruz, de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado Dominicano. Ellos vinieron a invitarnos a todos a esa rueda de negocios que tendrá efecto el próximo viernes en el Ministerio de Defensa, en el Salón Restauración. Correcto, Salón Restauración a partir de las 8 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A partir de las 8 de la mañana. 8 y 30 de la mañana. Usted puede llegar de las 8 y media en adelante hasta las 5 de la tarde. Totalmente libre de costo, don Ramón. Y vaya sin ningún costo para que ofrezca lo que usted tiene que ofrecer. Y si tiene ese sesgo, ¿verdad? De que está dirigido a producción sostenible, que no afecta al medio ambiente, etcétera, etcétera, pues mucho mejor todavía. Usted va ganando ya, ¿verdad? Y prepárese para que defienda su producto, porque la gente tiene que saber vender lo que tiene y lo que produce. Gracias a Dayana, gracias a Héctor y gracias a ustedes por estar con nosotros ahí siempre en el canal 4RD aquí en Ojalá. No se mueva de ahí para que sigamos compartiendo productos también tan buenos como esta entrevista. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí.